¡Feliz mañana y feliz día! Aquí en Misión Posible de parte de Telemedellín les decimos Todo va a estar bien señoras y señores Y es que los emprendedores de nuestra ciudad Nos lo demuestran cada día Ellos todos los días se levantan con esas ganas De salir adelante y nos están demostrando Que sí se puede Señorita Tatiana y es que precisamente ustedes En Antonia Palermo nos demuestran como El arte, ese talento de las manualidades Se puede Llevar digamos a otro Escenario y es ese escenario De la economía sostenible, de tener un emprendimiento Para salir adelante y además de Empoderar a muchas mujeres a través De estos accesorios Así es, muchas gracias por la invitación a este espacio Tatiana, ahora sí cuéntanos precisamente Cómo nace Antonia Palermo Y cómo surge ese nombre Bien curioso porque no es ni tu nombre Ni el nombre de tu socia Así es, bueno Antonia Palermo Nace hace aproximadamente dos años y medio De la mano de mi socia y la mía Decidimos ponerle a Antonia Palermo Porque creamos un personaje A partir del cual Generamos como esa mujer aspiracional Cierto, como quisiéramos que se veía esa mujer Al usar nuestras piezas Entonces nos inventamos el personaje Le pusimos unas características En qué trabajaba, qué hacía Y a partir de ahí sale todo el concepto de la marca Miren esas formas tan interesantes que tienen los emprendedores de generar inspiración Porque a veces buscamos de cómo motivarnos Cómo nos llegan esas ideas Pero las respuestas están en nosotros mismos En nuestra propia imaginación Y entonces de ahí me imagino que nace toda una línea Porque cuando hacemos accesorios Cada uno de los emprendedores Y ustedes que son las artistas y las diseñadoras Tienen una línea de cómo lo hacemos En qué nos inspiramos Y a qué vamos enfocados Que aquí vamos a ver un poquito Y yo puedo ya deducir Cuál es esa inspiración de ustedes Sí, mira Yo soy la parte creativa de la marca Mis socia es ingeniera financiera Entonces es toda la cabeza de la empresa Y yo siempre he tenido como un acercamiento Hacia las artes manuales y hacia el bordado en particular Que es un oficio heredado de mi madre Entonces yo tenía un montón de cosas en la casa Y empezamos como Ok, ¿qué podemos hacer con esto? Y empezamos a bordar y a tejer cositas Y surgió la primera colección que tuvimos Que se llama Tierra de Alas Abiertas Donde todas las referencias eran aves Y especies endémicas de Colombia Y todo, todo, todo es a partir del bordado a mano No sabes lo bonito y lo que me llega al corazón Porque soy una amante enamorada De la diversidad de nuestro país Siempre encuentro una razón Y digamos una excusa Para llevarlo en la ropa, en los colores En los accesorios Y es sentirnos orgullosos de lo nuestro Es llevarlo como Hombre, lo que tenemos en Colombia Definitivamente es inigualable Y es poder lograr a partir de Antonia Parermo Inspirar a la gente De que también reconozca lo que tenemos Exactamente Es precisamente el hilo conductor De la marca Ese hilo que atraviesa todo el concepto de la marca Es la naturaleza y la artesanía Los oficios heredados Entonces creemos en la naturaleza Como una fuente inagotable De inspiración Y creo que no Todo surge de ahí Tatiana Y es que precisamente Cuando hablas de esos oficios Esos oficios que Digamos Nos deberían llenar de inspiración Que nos deberían Entonces también Llenar de orgullo Porque son precisamente Esas mujeres y esos hombres Que han venido desarrollando Diferentes técnicas Técnicas que nos hacen Muy colombianos Muy nuestras Y que hoy Estas técnicas Son exitosas en todo el mundo Y que vale la pena Completamente rescatarlas Es nuestra identidad Y aquí viene algo Bien importante Y más importante aún Que lo que estábamos hablando Y es el valor Que le damos a estas piezas Son piezas que se convierten Únicas Son piezas que llevan Horas largas de trabajo Por eso La importancia Y yo creo que también Ustedes como artesanos Como personas que trabajan Y desarrollan Este tipo de piezas Tienen un trabajo Muy importante Y es eliminar De la mente De los colombianos Y de todo el mundo Este precio Ese tema del precio De cuánto vale Sino realmente Cuántas horas de amor Están aquí entregadas Cuántas horas de trabajo Y además Cuántas horas de aprendizaje Así es Digamos que entramos En un proceso De capacitación Porque si bien La técnica Se ha ido perdiendo Con el tiempo Entramos a capacitar A personas En el oficio Y cada pieza Aproximadamente Lleva entre Dos y cuatro horas De bordado Todas son Completamente Amadas Son súper livianas Y lo puedes notar Que aparentemente Se ven pesadas Pero no pesan Absolutamente nada Y creo que tenemos Una labor Muy, muy, muy Importante En estos momentos Y es Rescatar Esas técnicas Seguirlas Teniendo en el tiempo Volverlas a ser vigentes Tener la sostenibilidad Como un tema Constante Eso no es una tendencia Es una cosa Que debemos llevar Siempre Y nuestra marca Creo que lo hace Muy bien Tatiana Y ustedes tienen Hoy también Una responsabilidad Bien importante ¿Sabes? Y es que A través de los accesorios También podemos invitar A la protección De los animales A la protección De la fauna De todo lo que Nosotros tenemos Y de lo que nos hace Digamos Únicos en el mundo ¿Cierto? Esa riqueza Que nos hace Definitivamente Millonarios Y que a veces Dejamos pasar Y no nos damos cuenta Entonces yo creo Que también es una invitación En cada una de esas colecciones Que si bien aquí Vemos entonces Diferentes Digamos Elementos Piezas De lo que Identifica a los colombianos De invitar a través De ellas A protegerla Sí, exactamente Incluso Cada una de las aretas Si ves por ejemplo En estas que están aquí Exhibidas Tienen un separadorcito Y muchas Hablan De la especie En forma De poesía ¿Cierto? Porque también es como Una vertiente De la marca Y es la poesía Todo contado A través de Palabras Quiero que les cuentes A los televidentes Tú Que los enamores De lo que ustedes hacen Y bien importante Lo que ustedes hacen Con la marca Porque desarrollan Entonces también Esa línea De además De lo que quieren ver De lo que quieren llevar Que les llegue al corazón Que quieren escuchar Exactamente Mira por ejemplo Estas Son unas caracolas Que fue de nuestra colección Inundarse Y traen este Poema Que dice Espérame dentro Seré tu anclaje Repetía La iridicente Enacarada Madre perla Bueno y por aquí Les voy a mostrar Esto que Están de nosotros Que nos acompañan Aquí en el canal En el parque Telemedellín Y les voy a leer Un poquito Dice Entre verdes y palmas Entre rayos de sol Y amarillos Dibujas pequeños Y cortos vuelos En el horizonte De montañas La soledad Es la que marca Tu plumaje Y la que embellece Tus llamados Al viento Definitivamente Una marca Que inspira Muchas gracias Tatiana Para todas esas mujeres Aquellos hombres Que quieren dar Estos detalles Porque estos Sí que llegan Al corazón Y al alma ¿Cuáles son Nuestros teléfonos Esas redes sociales Para ponernos En contacto Con ustedes Sí mira En Instagram Y Facebook Como Arroba Antonia Palermo Punto Co Y el número De teléfono Es 301 424 8961 Muy bien Tatiana ¿Cuál es ese mensaje Para todas las personas Para que apoyemos Lo nuestro Para que compremos Lo hecho en Colombia Bueno Los invitamos a todos A que compren Colombiano Que compren local Porque es Arraigarnos A nuestras raíces Es querer nuestros ancestros Es hacerles honor A todo eso que somos A nuestro ADN No hay solo eso Pensar también En esa economía Solidaria y sostenible Porque cuando compramos Lo nuestro Estamos dejando aquí Esa economía Que va convirtiéndose En esa fortaleza Y nos vamos Volviendo cada vez más fuerte Este es el momento De una pausa Aquí en Misión Posible Pero este programa Está lleno de artesanos De mujeres y hombres Que trabajan con las manos Y que nos sorprenden Porque sí que sorprenden Los artistas colombianos Ya regresamos aquí En Misión Posible Estás viendo Misión Posible Y continuamos En Misión Posible Con la buena cocina Sí señores A la cena Santiago Ustedes tienen unos productos Bien particulares Diferentes Pero además Llenos de buen sabor Sí Muy buenos días Para todos Para los televidentes Y para ti Bueno Santiago Yo quiero que nos cuentes Precisamente Cómo nace este emprendimiento Cómo deciden ustedes Vamos a vender estos productos Y nos vamos a marcar Como diferentes Y lo lograron Muchas gracias Por las palabras Bueno La idea de a la cena San Ligo De las reuniones familiares Y de mi amor Por la cocina Con la combinación De mi esposa Que es súper emprendedora Entonces hicimos Como el amor mío Por la cocina Y el amor de ella Por vender Y por salir adelante Quiero hacer un gran paréntesis Porque si algo Me ha llenado a mí Aquí de ganas Y mejor dicho De amor Por los emprendimientos Es demostrar Que en familia Sí se puede salir adelante Que en familia Sí se puede emprender Muchas veces hemos dicho Y hemos escuchado Ese famoso cuento De no haga negocios Con familia Que eso no le va bien Pero es que Cuando tenemos claro Cuál es el rol De cada persona Dentro del emprendimiento Cuando tenemos claro Quién va a ocupar qué Y cuáles son esas tareas Definitivamente Que tienen para cumplir Pues yo creo Que es lo que hace Que el éxito nos acompañe Claro que sí Entonces Para continuar con la historia Siempre que nos invitaban A una reunión familiar Nos decían Ey traigan chimichurri Traigan el ají de ustedes Y se fue reglando la voz Entonces nos decían Ey ustedes no venden esto Y nosotros dijimos Pues no Pero podemos intentarlo Y en noviembre del año pasado Decidimos empezar Porque diciembre Pues es una fecha Súper buena No sólo para la comida Sino porque todo el mundo Está alegre Y decidimos arrancar Lo que decías De cada uno Ocupa su rol muy Pues como muy claro Es vital para esto Porque yo no me meto Como en lo que sabe mi esposa Y ella no se mete en lo mío Pero los dos Aceptamos consejos Y lo hemos sabido manejar Súper bien Sin problemas Y llevamos para un año Aquí con Alacena Bueno y es que Cuando decidimos Emprender O tener emprendimientos Familiares Es muy importante Lo que dices Ser de pronto Ser consciente Que todos estamos En este proceso De aprendizaje En este proceso De crecer juntos Y que no todas No la sabemos Cuando no todas No la sabemos Pues definitivamente Hay que recibir consejos Y recibir todo con amor Porque mejor aún Cuando nos lo está dando Nuestra pareja De cómo crecer Pero no es crecer sola Crecer juntos Impulsarnos Hemos hablado ya De la cena De cómo han realizado Digamos los emprendimientos De cómo lo están desarrollando Pero entonces No hemos contado Qué tipo de productos Están desarrollando Sí señores Aquí vemos entonces Cómo en Alacena Tenemos chimichurris Tenemos diferentes salsas O tenemos digamos Esos toquitos adicionales De sabor Que le damos a la comida Santiago Pues que seas tú Que nos cuente De qué se trata Bueno Les cuento Nosotros tenemos Empezamos solo con ají Ají dulce Y ají suave Perdón Ají picante Y ají suave Y chimichurri De a poquito Que fuimos creciendo De a medida Que nos fue solicitando La gente Decidimos meter Vinagretas Que están allá Hay vinagreta de chipotle Vinagreta griega Vamos por paso Dale Por aquí tenemos Vinagreta de Chipotle Por aquí tenemos Vinagreta de Griega Por aquí tenemos Otra vinagreta Para todos aquellos Que son amantes De las ensaladas Que llegan esos toquecitos Para hacernos Las ensaladas Más divertidas Y diferentes Porque la vinagreta Es importantísima Para acompañar Una buena ensalada Yo creo que es el toque Diferente Y más que es natural ¿Cierto? Y por aquí tenemos Y esa es la de la casa La de nosotros La que nosotros creamos La del toque secreto Pero todas son deliciosas Eso sí Recomendadas como para O sea Cada vinagreta Es para cierto tipo De ensalada Obviamente va en gustos Pero si recomendamos Pues que esa es la idea De nosotros Tener nuestro propio blog Próximamente lo lanzaremos Para darle tips A la gente De cómo acompañar Nuestros productos Vea Santiago Usted está diciendo algo Porque eso también Es una estrategia Y es esa estrategia De cómo lo voy direccionando También al cliente Que él aprenda conmigo Cuando decidimos Crear ese tipo de blogs O de contenidos Estamos creando Un lazo Que se va quedando Tan fuerte con el cliente Que es muy difícil De romper Entonces cuando usted Le da sus tips De Bueno esta vinagreta La puedo acompañar Con esa ensalada Pero además mire La receta Él va a tener La necesidad De Ah no pues claro Con ustedes Con Alacena Voy creciendo Voy aprendiendo Pues voy a seguir comprando Y es súper bueno Porque así Uno como que se acerca A la gente Y la gente aprende A querer la marca Y esa es la idea También de Alacena Conservas Bueno vamos entonces Luego de que fuimos creciendo ¿Qué más tuvimos entonces En el catálogo? Bueno a medida que fuimos creciendo Y de la solicitud De la gente Nos dijeron Ey pero ustedes no venden Los empanadas Y los pasteles de pollo Pero claro Tranquilo Entonces decidimos Hacer como convitos Para todos los precios Para todos los gustos Nosotros ya tenemos Unos combos establecidos Pero también se pueden personalizar ¿Cierto? El personalizar es por gustos Como decía Hay gente que no le gusta El ají picante Porque le hace daño O prefiere el ají suave O últimamente Estamos incorporando El chimichurri A las empanadas Y al pastel de pollo El chimichurri No es solo para la carne O para los asados No el chimichurri Es para todo Eso es lo que vamos También lo que queremos Promocionar Y lo que queremos hacer Que nos bajemos Como esos estereotipos Que tenemos De que el ají Es solo para las empanadas O el chimichurri Es solo para el asado No Esto se puede acompañar Con todo tipo de comida Siempre y cuando Se presente bien Y el gusto De la persona Pues obviamente Santiago Dices algo Bien interesante Y es que en el tema De los sabores O el gusto Por la cocina Digamos que El combinar El aprender nuevos sabores Que yo disfruto No necesariamente Todo el mundo Lo puede disfrutar De la misma manera Es muy interesante Que lo que dices No salirnos de esa casilla De esto no se debería Comer con esto No Si te sabe bien ¿Por qué no? Claro Y nosotros somos Como muy dados a eso Pues porque nosotros Mira que inicialmente Nos decían El ají pero sin empanadas No El ají sirve también Bien hasta para la ensalada No es si no Usted pica lechuguita Está muy cogido de afán Le echa el ajícito Le echa las cebollitas locas Que son deliciosas Y sale Pues sin problema De picar cebollas Sin llorar Sin nada de eso Y tenés un sabor Y una comida fácil Y rápida Santiago Tenemos entonces además Un producto que los hace A ustedes diferente Porque tenemos aquí Entonces este ceviche De mango Ceviche de mango Bueno Ese nació También como de A nosotros Nos gusta siempre El mango con sal Limón y pimienta Y mira que al mango Le han ido incorporando Como otras cosas Dulce y todo eso Y dijimos una vez Vamos a probar Y salió de ensayo Pues que estábamos Nosotros ahí en la casa Pensando Donde ampliamos Y dijimos Hagamos ceviche de mango Lo llevamos una vez A una reunión familiar Y fue todo un éxito Esta es una mezcla Entre lo acidito Del mango a veces Porque tratamos De que sea como pintoncito No tirando a muy maduro Porque ya se pierde Como esa textura Que es importante Y el sabor del vinagre De la mezcla del vinagre Con pimienta Con sal Bueno No les digo más Porque es el secreto Eso le iba a decir Yo les estaba dando la receta Entonces es delicioso Este también es súper bueno Para ensaladas Para picar Yo tengo pues que Los clientes nos dicen Lo abrí Y eso se fue en cinco minutos Porque no son capaces La tardeadita Exactamente Como de parar Entonces es súper bueno Para acompañar también Y por último Tenemos entonces Lo que ustedes llaman Como las cebollas locas Cebollitas locas Claro que sí Esto es ideal Para comidas rápidas Hamburguesa Perro Asados Pero como les decía Yo no conozco a nadie Que no lo haga llorar La cebolla ¿Sí o qué? Entonces Vos llegas Sacas de la nevera La cebollita Con lechuguita Automáticamente Con lo que más te guste Y de una En cuestiones de minutos Tenés una ensalada Súper completa Súper Con alimento Natural Y no tuviste que picar Ni cebolla Ni llorar Ni nada de estas cosas Santiago Ustedes han tomado el trabajo De tener entonces Diversidad de productos Además también tienen pestos Yo creo que Este es el momento Para que le digas A todos los televidentes Que ya quieren comprar Estos productos ¿Cuáles son las redes sociales Y el teléfono? Bueno El teléfono 310-829-1991 Redes sociales Nos pueden encontrar En Instagram Como la cena conservas Ahí hay otro número De contacto Y por WhatsApp También nos pueden Encontrar Y inmediatamente Sea el pedido Nosotros hacemos producción Cada ocho días Es importante Esto que lo Separen con tiempo Porque como Repito Son productos naturales Nos llevan Ni conservantes Ni preservativos Entonces Lo hacemos el miércoles Y lo entregamos el viernes Para consumir Hay unos que duran Más que otros Pero el promedio De duración en la nevera Es de un mes por ahí Santiago Gracias por acompañarnos Aquí en Misión Posible No, a ustedes Muchas gracias Por la oportunidad Y gracias Bueno Y como les decíamos Nosotros aquí Les preparamos a ustedes Unos programas Que están llenos de sabor Pero además de talento Vamos a conocer A Evelyn Evelyn Y es que hablar De talento Es mostrar lo que haces Unos productos Que son bien interesantes Porque además Son pensando Digamos en la sostenibilidad En cómo reutilizar Pero con toda la estética Y con todo el buen gusto Así es Daniela Gracias por invitarme Al programa Y sí Nosotros trabajamos El vidrio Es un elemento Bastante difícil De trabajar Pues por su fragilidad Y pensamos En la sostenibilidad Y en transformar Lo que la gente bota La basura Entonces las botellas Fue el primer producto Que trabajamos Y las usamos Nos sirve mucho El compañero Que acabo de pasar Porque son para Los pasabocas Para usar Con maní Aceitunas Y estas Planas Son botellas Que usamos Para patés Quesos Entonces Le damos un uso nuevo A todos estos materiales Que sirven para reciclar Esos elementos Que en la casa Decimos No pues eso Ya no sirve más Vemos aquí Como los transforman A través del amor Del arte Logran ustedes Darle otro uso Vamos a mostrar Entonces Por aquí teníamos Estas en forma de botella Que tenemos entonces También por aquí Este es un cuenco También elaborado Con las bases De las botellas La técnica Se llama vitrofusión Y volvemos A unir Las piezas Al horno Y les damos A través Una forma De cuenco Este es un cuenco Centro de mesa Hecho con botellas Transparentes Y lo mismo Es este otro cuenco Guau Está increíblemente hermoso Este es de vidrio Reciclado también Vea Mi pedacito cayó Para que demostremos Que sí Sí Es vidrio Que se vuelve Y se funde En el horno Y se consiguen Elementos nuevos Con diseño Uno de esos elementos Indispensables A la hora De ser emprendedores Y exitosos Es ser creativos Innovadores Diferentes Y Evelyn Permíteme felicitarte Porque lo has logrado Has logrado ser diferente Vender estos productos Que nos impactan Que llegan Para decorarnos El hogar Y también Para darnos color Pero además Pensando En esa sostenibilidad Que es tan importante Ahora en estos tiempos En cómo ayudarle Un poquito al planeta Cómo reutilizar Eso que llamamos Basura Que no necesariamente Está en basura ¿Cierto? Así es Evelyn Mostremos además Que tienes otros productos Por aquí Sí, claro que sí Donde nos recuerda Digamos Digamos Lo que tenemos Como los pájaros Las aves Bien importantes Digamos En nuestro ecosistema Así que ¿De qué se trata Y qué es? Bueno Partiendo de las botellas Empezamos a trabajar Con el vidrio de ventana Que es este tipo De vidrio plano Y desarrollamos Una línea De aves Colombianas Silvestres Entonces empezamos A desarrollar Estos objetos De mesa Que son decorativos Puramente En donde Aparece Como la información Del ave Este es un bicho Fue Y lo mismo En peces Entonces hacemos Objetos decorativos Pero también Hacemos objetos Que tienen sonido Por ejemplo Estos son sonajeros Estos son sonajeros Tenemos aquí también Un pez ¿Cierto? No Ese es un bañista Ah Un bañista Este es un sonajero De peces Entonces se rehusan Elementos Que para la gente Son basura Por ejemplo Todas estas maderitas Que bota el mar A la playa Entonces tenemos Como la La idea De reusarlas En elementos Decorativos Como este Tener esas piezas Que son únicas En nuestro hogar Pero además Que tienen un sentido Que tienen una Historia que contar Aquí vemos Entonces Este es Dice Es una tángara Tángara Y contamos entonces Las características De esos pájaros Que vienen a decorar Nuestros aires Nuestros cielos Y que definitivamente Hagan parte De nuestro hogar Yo creo que Debe ser fabuloso Y contar una historia En cada rincón Porque eso es lo que Logran también hacer ellos Y lo que ustedes Buscan con la marca Así es Que las personas Conozcan las aves Que tenemos colombianas Y la importancia De cada una de ellas Así es Así es Nos gusta mucho Y nos inspiramos En la naturaleza Y reusamos Como te decía ahora Estas piezas Son reusadas Que son basura Tornillos Que se vuelven a unir Y piezas de madera Que son rescatadas Nuevamente Y para formar Piezas únicas Evelin Cuando hablamos Del arte Definitivamente Tengo que hablar De el tiempo Dedicado A cada una De estas piezas Que llegan a ser parte De nuestro hogar De nuestra historia Porque todos Tenemos una historia En nuestras casas Y nuestros espacios También las cuentan Y cuando decidimos Que en nuestro hogar Existe una pieza Como estas Por ejemplo Tenemos que pensar En esa obra de arte ¿Cuánto tomó? ¿Cuánto tiempo tomó En hacerlo? ¿Cuánto te dedicas? No, yo Todo mi tiempo Lo dedico A estas piezas Hay piezas Que toman más tiempo Unas que otras Las piezas Que son pintadas A mano Como estas Y como la que tú Tienes en la mano Son piezas Mucho más elaboradas Que estas botellas Estas botellas Simplemente se transforman Al calor Y pues se les hace Una asa Muy agradable Pero las piezas Que son Como estas pintadas Si me toman Dos o tres días Trabajarlas Y lo mismo Que estos cuencos Hay que cortar Todas las botellas Entonces es un trabajo Bastante dispendioso Porque el vidrio Con la máquina Que la corto Empieza a volar Entonces me tengo que Poner un disfraz Para que no No me haga daño Si hay piezas Mucho más elaboradas Que otras Pero lo disfruto Disfruto mucho Disfruto mucho Mi trabajo El amor El corazón Que representa Ese sentimiento Transformador Del mundo Con el cual Vamos a cambiar Todo nuestro entorno Evelyn ¿Cuál es esas redes sociales Y teléfono Para todas aquellas personas Que se quieren llevar Estas piezas A su casa? Claro que sí El teléfono de contacto Es 314-700-3490 Que también sirve Como Whatsapp Y estoy en Instagram Y en Facebook Como Terra Azul Glass Y ahí me pueden encontrar Con todo mi producto Evelyn Gracias por acompañarnos Aquí a Mision Posible Daniela Mil gracias A ti por invitarme Muchas gracias Y aquí viene Una invitación bien especial Permítase llenar Su vida de color Permítase que Cada rincón De su casa De su vida Cuente una historia Sí, vivimos Tiempos muy difíciles Pero está en manos De nosotros Sorprendernos Cada día Dejarnos enamorar Por todo lo que tenemos A nuestro alrededor Aquí vemos Cómo podemos compartir Con los talentosos Artesanos Y diseñadores De nuestro país Y cómo podemos llenar Nuestra vida de color Recuerden que todo Va a estar bien Y desde Telemedellín Les enviamos un abrazo Gigante, gigante Que disfruten este día Y recuerden que tienen Una cita con nosotros Aquí en Mision Posible De lunes a viernes A las 10 y 30 de la mañana Feliz día Chao, chao A las 10 y 30 de la mañana